Este año empezamos con la articulación, con la medida con los colegios Inayá y Colger, en donde atendemos aproximadamente unos 100 aprendices en el técnico en conservación de los recursos naturales, en donde se fomenta el emprenderismo, la investigación y la conservación de los recursos naturales en esta vasta y inmensa selva. El proceso con la articulación ha sido una experiencia muy amena, ya que nos ha permitido afianzar tantos conocimientos en los distintos ámbitos como lo que es el medio ambiente. Por otra parte, nos brinda la posibilidad de salir con doble titulación, ya que no solo saldríamos como bachilleres, sino también como técnicos en conservación de los recursos naturales. Hago esta invitación a los jóvenes para que aprovechen las oportunidades que nos da escena en el departamento del BOPES. ¡Gracias!